Hola amigos, bienvenidos a la Armería Santa Fe Deportes, hoy les vamos a mostrar una línea de escopetas italianas de la marca Faire, tenemos escopetas para caza y escopetas para tiro, así que vamos a ir mostrando en orden, comenzamos con el modelo Premier Hunting, todas son calibre 12, mono gatillo, selector de tiro, en este caso viene con extractores mecánicos y con choques intercambiables. Seguimos con el modelo X-Lite, es una escopeta que apenas supera los 2,5 kilos de peso, también mono gatillo, selector de tiro, en este caso bueno la báscula es dorada, con los grabados el modelo más fuerte, también una escopeta cazadora, liviana, y acá ya con extractores automáticos. Continuamos con el modelo SLX-800, acá ya vamos a una escopeta que se puede usar ya también para tiro, un poco más pesada, la banda más ancha, la báscula gris, con el detalle de la paloma en dorado, mirin de fibra, selector y extractores automáticos. Y por último una escopeta de tiro, en este caso la carrera Sporting Trap, ya van a ver que la culata es más alta, bueno, mono gatillo, el detector, como todas las escopetas, la banda ancha, en este caso trae mirin de fibra, y las fibras son intercambiables. Gatillo dorado regulable, y todas vienen con su estuche rígido. Acá vamos a mostrar, el de la última escopeta, para que puedan apreciar los mirines, los intercambiables que trae, y el juego de choques completo. Así que bueno, las escopetas están todas en nuestro local, así que se pueden acercar, si quieren venir a probar a ver cómo les queda la culata, ver los detalles de las mismas. O nos llaman, nos piden fotos, y les contestamos a la brevedad. Nos vemos, gracias.